y a propósito del tema con satisfacción recibió el alcalde de Tuluá Gustavo Adolfo Vélez Román el certificado de gestión de calidad de la administración municipal. Así es, seguimos dándole buenas noticias al municipio y a la ciudadanía, sobre todo porque un proceso de certificación como el que ha adelantado la administración municipal, en cabeza del departamento de planeación municipal y del departamento de calidad, pues lo que permite es garantizar la continuidad y la transparencia de los procesos que se desarrollan en el conjunto de la administración pública de nuestro municipio. Nosotros nos sentimos muy satisfechos, nos sentimos muy orgullosos, además de tener el apoyo, no solamente del Icontep, del acompañamiento que nos ha dado en todo este proceso durante estos años, sino también de la responsabilidad de cada uno de los funcionarios de la administración municipal que asumieron también este reto y que por supuesto llevaron a que el municipio pudiera obtener esta certificación. Es un logro importante para nuestro municipio, es un ejemplo a nivel departamental y a nivel nacional y es un ejemplo para las demás empresas del sector público y para las empresas del sector privado, sobre todo en nuestro municipio y en la región centro-norte del Valle del Cauca. Que la certificación lo que hace es que nos exige que los procesos deben de ser acorde a los lineamientos en los que se han trabajado y se han trazado para que los procesos sean muchos más estrictos, para que se garanticen condiciones como transparencia, eficiencia, eficacia, todo lo que tiene que ver entonces con el mejoramiento continuo de la función pública y nosotros pues realmente tenemos un compromiso, lo asumimos desde el primer momento en que entramos a la administración municipal y hemos tenido el apoyo formidable de los funcionarios del departamento de planeación municipal del área de calidad que han liderado este proceso y que conjuntamente con las demás dependencias y con la oficina de control interno y control interno de gestión hemos podido sacar adelante esa importante meta, este logro tan importante.